Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia para todos aquí es un placer estar con todos ustedes valga la redundancia con buenas malas regulares y hasta noticias positivas porque nos interesa mucho también las cosas positivas lo primero como siempre es agradecerle a nuestros televidentes tan queridos y entonces hoy les tengo regalo toda la mesa porque una televidente muy amablemente nos mandó regalito a ver nacho nos cogió la noche y por eso prendí las luces con cariño para todos yo sé que hay aquí pero no sé en qué orden están entonces aquí tengo tres que van para ese lado sí señor tres para ese lado y cuatro para este lado doña irma usted es una persona encantadora que se haya tomado la molestia de traernos este detalle unas piedras pintadas y aquí me cogió la noche con esta muestra en la cámara la suya está bien linda muy bonita y en linda muestra de alexea también hay palmeras como me gusta a mí la playa por dios la mía está hermosa miren lo que hacen los televidentes por nosotros aquí no debemos a los televidentes la de germán está bien bonita que mariposa tan creativa por dios me mandó su letrerito aquí está no mandó el sobrecito las por las respaldas no sabía que había en cada una y es de belen granada del barrio pues en representación del barrio belen granada en bueno pero no solamente ella el marido compone el marido tiene un listado al final del programa les vamos a mostrar porque también le trajo regalos a los televidentes para no ha mandado torta nos han mandado este detallito no es otra persona es otra persona pero qué belleza pues que la gente se preocupe por la primera mesa de opinión de antioquia bueno yo estoy bregando a entrar aquí a facebook ustedes me disculpan trato de encontrarme pero no me encuentro si ya estamos ya está bueno enseñó como siempre hay veces como que peleo con la tecnología ayer iniciamos el programa hablando aquí estamos perfecto ya tenemos 19 personas maravilloso quitemos el ruido a esto a yo cuánta gente tenemos en este momento bueno ya empezó a entrar todo el mundo que maravilla ayer estuvimos hablando de la situación en venezuela pienso yo que hoy también le hemos dedicado unos breves minutos porque es lo que pasó anoche fue inaudito o sea ahora si vemos realmente la cosa bien complicada como estos dos señores pues van por ellos a su casa lo sacan en pijama como estuvieran y otra vez para la cárcel estas imágenes creo que han sido virales todo el mundo las ha mostrado y aquí las ten las queríamos tener es que según maduro justificó eso con que supuestamente ellos se iban a volar si supuestamente pero se habían demorado si se querían volar yo pienso que se hubieran volado hace muchos días hace rata desde el primer día no sé qué pretende el señor maduro en su locura o su demencia con toda esta situación lo que sí les quería decir a la mesa es que vamos a ver un vídeo que me dejó seriamente impactado que no es apto para niños pero lo quiero mostrar porque pienso yo que la intolerancia en venezuela va a llegar a unos niveles tan tan impresionantes que por eso y ayer volví a hablar con esta persona esta persona se llama juan carlos lópez hablé con él el que les decía yo que hermano no era no era el que escriben el colombiano sino otra persona y me decía no definitivamente piense piense que la realidad está bien compleja el vídeo que van a la continuación yo creo que dice demasiado no lo he visto he tratado de buscarlo creo que muy poquitos lo conocen es muy impactante pero en estas circunstancias están en venezuela en estos momentos y i i i i i esa es la triste realidad que se está viendo en muchas ciudades de venezuela que es lo que está pasando don germán mendoza jose duber cuando usted arma a la población civil cuando usted tiene ya estas autodefensas porque éstas y son yo no sé si autodefensas o para militares por dios y están comiendo están o sea les están pagando para hacer esto hay una pernicidad frente al armamento a todo esto en manos de quien está quedando la justicia en venezuela en manos de quien va a quedar todo qué preocupación tan grande la justicia nacho ya quedó en manos del mismo gobierno acuérdese que esto de la captura de leopoldo lópez y de antonio ledesma que ellos habían sido beneficiados por detención domiciliaria uno porque estaba enfermo bueno y el otro prácticamente era un gesto inmunitario también pero al final era mientras la constituyente acuérdese que el tribunal supremo de justicia de de venezuela obedece órdenes del del presidente es decir ahí queda únicamente uno de los poderes que la asamblea pero como si no existiera porque es mayoría opositora pero se desconoce todo lo que esta gente hace allá hace rato que no hay división de poderes que no hay esos con pesos y contrapesos que todo el poder está en cabeza del presidente nicolás maduro es decir la situación tiende a empeorar los comandos esos bolivarianos de los que usted habla gente que supuestamente no tendría por qué tener armas del estado no tendría por qué ser patrocinados por un gobierno pero allá al señor maduro le parece que eso está bien y es pueblo peleando contra el pueblo son son es gente del pueblo matándose entre ellos complicado mira aquí hemos vivido el tema de la guerrilla y todo este asunto digamos que es una situación del pueblo contra el pueblo pero pero es distinto allá es es un gobierno patrocinando este tipo de cosas es un gobierno armando gente y ya se veía desde la época de chávez acuérdese usted aquella famosa imagen donde se veía en un puente a un a uno de estos señores disparando disparándole a la multitud en una de las protestas esto se va a empeorar nacho pero pero también van a empeorar las sanciones y yo aprovecho ya que estamos hablando de este tema para ayer hablábamos de las sanciones que se venían de la congelación de bienes de las personas cercanas al círculo de nicolás maduro y llamó la atención lo que dijo una vocera del departamento de estado de lo que había hecho el departamento del tesoro congelar bienes de Tarek El Aysami Nacho vicepresidente actual de venezuela en eeuu solamente en bienes no en dinero sino en bienes 500 millones de dólares esto es un montaje pues que mostramos ahí pero este señor es Tarek El Aysami que es el actual vicepresidente si esta persona tiene 500 millones de dólares representados en autos lujosos y casas lujosas en eeuu cuanta más tendrá en otra parte cuanta más tendrá el presidente maduro cuanto más tendrá dios dado cabello y esa cantidad de personas y los hijos de cilia la esposa de maduro que están involucrados en temas de narcotráfico es decir lo que yo le decía ayer de que esta gente tiene el dinero por fuera pues si las cosas se les complican a ellos ya sabemos que van a salir huyendo quien sabe para donde algún paraíso fiscal donde tengan la plata guardada pues yo le voy a contar a usted según todo lo que pude leer en el día de hoy y esta respuesta va como para don José Fernando Gil y para todos ustedes parece ser que los intereses creados que tienen Rusia y China sobre el petróleo que hay en Venezuela son bastante importantes parece ser que las petroleras rusas e inclusive chinas tienen pero mejor dicho su mira puesta y por eso la balanza y aquí un televidente pregunta para Germán porque el Papa Francisco no dice nada de Venezuela se la respondo yo es que hay veces esta democracia o ser tan democráticos o ser tan diplomáticos entonces como que nadie opina ni nada de todo es como por la diplomacia yo no sé hasta qué punto se funcione también entonces primero parece que hay intereses grandes sobre el petróleo lo segundo José con respecto y me lo decía muy atentamente desde la Universidad que vieron la discusión que tuvimos ayer donde donde decimos no pues es que tenemos que ser agradecidos con Venezuela porque recibió muchos colombianos probable en los 60 en los 70 y nos decían si cuantos empleos se destruyeron cuando el señor Chávez cerró la frontera que le dejó y bloqueó toda la producción de Colombia hacia Venezuela cuánto daño nos hizo en ese sentido ahora bien qué va a pasar ahora Venezuela nos va a seguir afectando entonces ya no van a ser las farlas que manden la agenda sino los venezolanos lo que manden la agenda y queda la pregunta abierta el gobierno será que está pensando seriamente en mirar y cerrar fronteras o al menos tener un control más acertado sobre la gente que está viniendo de Venezuela porque si usted va a mirar alguna estadística de Uber o cualquiera de la mesa no hay una estadística clara frente a los venezolanos que hay no estoy diciendo que le cerremos las puertas pero por dios no cerraron las fronteras ellos dejamos de exportar se cayó la balanza comercial que era impresionante vendíamos muchos millones de dólares allá era donde vendíamos y todo eso se acabó yo no sé cómo hicieron los empresarios se voltearon para Centroamérica y el Caribe ahora bien qué va a pasar es que miren las imágenes que estamos viendo señores es que yo creo que allá el que tenga dos centavos va a salir corriendo para Colombia para Brasil los que tengan un poquitico más usarán esto de puente paraíse de Ecuador Perú y Chile o hasta el mismo Argentina gravísimo y con una permítame remato ya con esto y con una salvedad pues ya tenemos algunos candidatos aquí a la presidencia diciendo que esto es una maravilla uy por dios qué vergüenza a quién se refiere Nacho a Gustavo Petro a Gustavo Petro señores es un magnífico país y que el sistema de democracia es muy bueno y también Lina lo ha mencionado los señores de las FARC obviamente de ellos no nos podría extrañar porque ellos tienen esos pensamientos así pero lo han dicho abiertamente que lo de la constituyente es una muestra de democracia Gustavo Petro ya sabemos que muy complicado lo tendrá si expirada a ser presidente de Colombia con ese tipo de aseveraciones pero hablábamos con Nacho fuera de cámaras y eso que es el segundo de la encuesta sí que al menos a eso Néstor dice las cosas de frente sí al menos las tiene frente que bueno para saber para saber por quién no votar Sí, Yasmín usted iba a decir algo Nacho con referente a las imágenes que muestra ahorita eso me recuerda mucho a una película y que fue basada en hechos reales de la noche de los lápices contra la última dictadura que hubo en Argentina que fue cívico-militar o sea ahí están solamente con armar el pueblo se está presentando una oleada de violencia pero yo creo que más dramática porque es que ya están peleando por unos intereses muy particulares y lo que está haciendo el Estado es reforzando esos aires de violencia que tienen porque es que está atropellando de pronto como los derechos que tienen estas personas que hace poquito los dejaron en libertad Señor alcalde de la ciudad de Medellín señor gobernador será que nuestra ciudad o nuestro departamento podrá con 100, 150 mil o 200 mil venezolanos qué pesar pero 150 mil venezolanos que lleguen acá desempleo, informalidad, todo esto Nacho, no pueden pero los vamos a dejar morir allá, encerrados no, obviamente que no, José, pero sí debería pero es que es prácticamente morir igual en Colombia si nosotros no tenemos nada para ofrecerles eso pasa como el hacinamiento no tenemos salud, no tenemos educación no tenemos una cantidad de cosas que no les podemos ofrecer yo entiendo a José, lo entiendo con dolor en el alma pero hay veces uno tiene que decir primero yo, segundo yo y tercero yo será porque es que aquí enseguida vamos a entrar en el tema de fondo lo que está pasando en Segovia, en Remedios lo que está pasando este es el mes del año con mayor cantidad de muertos 55, febrero fueron 54 seguimos sin encontrar un norte un alcalde metido de lleno en todo este asunto de seguridad o de inseguridad no sé cuál de las dos que había ahí y por dios por ningún lado Nacho, pues todo se volvió desde que le detuvieron al secretario de seguridad no, pero febrero, 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 febrero yo te voy a decir algo y a Nacho y a todos los de la mesa con las buenas tardes para los televidentes en comparación con Venezuela donde la gente no tiene que comer donde la gente está en una hambruna literalmente donde la gente mejor dicho o sea es que ni siquiera para sus necesidades básicas tienen o sea ese es el verdadero infierno medellín y cualquier rincón de colombia es el cielo no total literal literal pero estamos preparados para recibir un millón de personas no sé es que un millón de personas es mucha gente cuánto van a caer en Cúcuta cuánto van a caer en Barranquilla cuánto van a ir a Bogotá a Cali etcétera etcétera que entre otras lo felicito el valle del cauca ya por fin sanió sus finanzas entre otras noticia económica positiva y van por buen camino gracias a Dios ojalá sigan con buenas administraciones todas las regiones de Colombia todas me gustó mucho la noticia hermano creo que en un mes quedan ya como sanidadito y muy bien pues que bueno Nacho porque también hemos tenido problemas con algunos gobernantes allá acuérdese que ese tema de la corrupción es un flagelo que toca todo el país eso no es exclusivo de ninguna parte pero bueno bueno escuchar esas noticias Nacho y que ojalá el valle recupere también ese liderazgo que tuvo sobre todo en el tema agrícola acuérdese usted que que era una gran despensa el valle del cauca y después nos lo llenaron de pura caña de azúcar y bueno y el tema de buenaventura un puerto tan importante porque hago referencia al valle del cauca por este programa porque nos siguen llamando me siguen escribiendo mucho es un programa referente de regiones porque en colombia en las regiones somos muy importantes o sea no podemos seguir con este centralismo macrocefálico como dicen sino las regiones tenemos mucho de que habla yo en vez usted hablaba de solanos en medellín y te tengo un dato precisamente que me comentaban este fin de semana que si bien en toda la ciudad de medellín están regados los venezolanos hay un epicentro bastante fuerte y es barrio antioquia en barrio antioquia lo que es el alquiler de piezas y el alquiler de espacios al interior de las casas está pululando es mucho venezolano está buscando refugio a muy bajo costo para poder pasar las noches para poder trabajar sea vendiendo lapiceros sea pidiendo en la calle solicitando ayuda pero barrio antioquia se está consolidando como uno de los grandes epicentros en la ciudad de medellín donde se están consolidando los venezolanos pero entonces pongan atención a una cosa un televidente me escribió y me decía no ya estamos llenos de bandas de venezolanos apoyados por los disidentes de las farc están armados están robando aquí en enviagado se ven por todas partes y por dios ya vamos a empezar a estigmatizar a los pobres venezolanos yo ya no sé quién es venezolano y quién no aquí la gente es muy astuta y se vale de los venezolanos y no para la verdad creerle entonces remate la cosa es mejor poner el remedio de una vez venga vamos a dejar entrar gente pero con un control la cosa más impresionante no puede ser así porque vamos a tener espero estar equivocados en los garantizó señores televidentes espero y ojalá que esté completamente equivocado en mis apreciaciones pero después de todo lo que le digo que me pago todo el día leyendo pienso que tenemos un riesgo alto pero me quiera moderado alto porque pobre venezolano hoy están escogiendo ya todo lo que iba a ser la gente nada constituyente está definitivamente se acaba la asamblea nacional la fiscal va para afuera o sea esto es la debacle se les acabó ese país y quedaron prisioneros de una dictadura que eeuu lo vaya a invadir no creo que eeuu se vaya a meter en eso que pronto lo que hablamos ayer herman que empiecen a armar paramilitares o a la oposición que empiezan a hacer otras cosas sí pero no va a ser una cosa que estos tan fácilmente van a dejar que les pase y guerra civil por dios y y el problema nacho es lo que usted planteaba al principio del programa es que mientras por ejemplo si se imponen sanciones como lo de cortarles el chorro de la compra del petróleo a eeuu pues tienen a rusia y a china ahí mismo es decir tienen una solución complicado por ese lado porque tienen buenas relaciones rusia prácticamente respalda a estos a nicolás maduro porque tiene intereses ahí y le va a ser muy complicado a los norteamericanos como imponer tantas sanciones pero pero a mí me parece que va a llegar el momento en que la situación es inmanejable que eso se va a caer de su propio peso nacho yo sí confío en que no estoy hablando de golpes de estado ni de matar a nadie y todas las cosas sino que llega un momento en que la presión sea tanta presión de bloqueo de pronto pero venga es que es hablar de un golpe de estado cuando ya no es la única solución por eso lo que dice germán tan interesante entonces qué bloqueos que estoy quien termina amnificado manda amnificado el pueblo el pueblo que ha fregado sí o no entonces esta es cuando se le da un golpe a una institución no por eso son los llamados militares o disidentes por más que muchos los deseen un golpe de estado no es un acto que uno pueda como proponer ni incentivar ni recomendar esas decisiones las tomarán ellos pero a uno no le queda bien venir a decir sí un golpe de estado y fomentar eso porque además de todas formas no lo estamos promocionando yo lo digo porque porque eso simplemente será la única solución o no sé qué pero pues eso es una cosa que yo por ejemplo no lo haría pero acuérdese que chávez fue golpista él digamos que así se montó claro no le funcionó el golpe de estado se fue y volvió y ya con más ímpetu y ya no no simplemente no lo hizo por golpe de estado sino que lo eligieron una persona del ejército militar y esperemos que tengamos que el golpe de estado fracasó lo llevaron y ya a los dos años pero de todas maneras la comunidad internacional cercana en parte es culpable de lo que se está viendo en venezuela somos cómplices colombia y los demás países el único que medio habló fue la oea y medio habló con al magro un poquitico pero ni la o no habla porque es que lo que pasa en venezuela no es de hoy el presidente ocho diez años cuando dígame una cosa muchos ya han dejado comprar por petróleo hace cuanto están manifestando en redes sociales que no tenían para pañales que no tenían para leche ni alimentos por eso no es que eso es falso entonces yo quiero hablar sobre lo que está diciendo yasmín pero en otro sentido cuando cuando hablamos de que no hemos hecho nada es no vociferar no hablar no enfrentarnos con maduro que eso ya lo hicieron otros y a la larga eso no nos trajo ningún beneficio mejor amigo no por eso pero cuando nos peleamos con ellos tampoco nos va bien lo que yo digo es si nosotros estamos diciendo que los gringos que son la superpotencia del mundo los policías del mundo no pueden hacer algo por venezuela que van a ser países de américa latina bloquear a venezuela decir que le quiten el apoyo que se salga de la oea que mercosur o sea al señor maduro le resbala todo lo que los los vecinos digan que el señor tron me llaman dictador y que no reconoce la constituyente sabe que pienso de eso que no nos importa es decir lo que yo digo es jose gil que puede hacer un país como colombia para solucionar el problema de venezuela para contribuir diciendo que que no es nueva que tiene muchos años pero cuáles al menos se hubiera se hubiera manifestado pero lo que yo digo es pronunciarse nacho sí pero a la larga no sirve de nada porque es que no estamos hablando con un personaje lo que pasa es que el problema es tan grande lo dejaron crecer a tal tamaño que ya ahora lo hubieran retirado a embajadores hace cuatro años hubieran cerrado lo dejaron como si la culpa fuera de los demás y no solo lo digo solo por este gobierno que te lo tomas como que es este gobierno yo estoy diciendo es el país el país que puede hacer no es culpa de los gobiernos o sea a latinoamérica con simplemente retirar embajadores si así fuera entonces habría dictaduras en toda latinoamérica no pero las hemos tenido como tenía petróleo entonces lo aguantaron no las hemos tenido aquí dictaduras yo resumiría así hace 50 años la comunidad internacional se quedó callada y fueron coautores de todo lo que está pasando hay que haber callado pero lo que yo pienso Nacho es que ante una persona como él y como era Chávez su personalidad ese tipo de talante de estos personajes a ellos no les importa la comunidad internacional mientras tengan quien les compre su petróleo es decir a oídos sordos como es a oídos al tipo no le importa si fuera una persona que pensara uy si me están retirando el apoyo se pronunció este que hace cada vez que un presidente de américa latina habla en contra de él al contrario repudió pero lo dejaron crecer señores de la primera mesa donó más ruedo donó más rueda corredor dejemos los problemas de ellos a ellos porque desafortunadamente pues vamos a iniciar primero quisiera con el accidente del bus qué fue lo que pasó Liliana bueno en las horas de la madrugada se presentó un volcamiento de un bus de servicio público que venía desde el municipio de Necoclía a la ciudad de Medellín se habla que en este bus perdieron la vida 5 personas sí señor y entonces dónde fue el accidente exactamente en Santa Fe de Antioquia pensé que era de aquí hacia allá porque lo vi en bajada qué se atribuye el accidente no eso es todavía materia de investigación normalmente cuando pasan estos hechos no es que las autoridades salgan a dar declaraciones de qué fue lo que pasó de pronto muchas personas se ha escuchado que dicen que fue exceso de velocidad pero no lo confirma ninguna fuente oficial se hablan de 5 personas fallecidas entre ellas 3 mujeres mayores un niño y una niña es decir 2 menores de edad que perdieron la vida en ese accidente y 15 personas lesionadas dos de gravedad una en el Pablo Otón y otra en el San Vicente si en Venezuela por acá en nuestra tierra parece ser que la cosa se llevó a otro nivel quien me quiere hacer el resumen y contarle a nuestros televidentes cómo empezó esto y por qué estamos en este asunto ya en esta dimensión tan grande porque tenemos imágenes que las van a ver a continuación que ya lo dejan a uno preocupado de gobierno y remedio estamos hablando obviamente o tiene otro peor que decir pues si Nacho hay problemas sociales un peor siempre tiene por qué inicia el programa el problema en Segovia bueno Nacho recordemos que como lo conversamos ayer pues desde el 21 de julio los mineros anunciaron un paro un paro pacífico que fue tomando otros tintes hasta reventar prácticamente la noche de ayer donde se presentaron muchos disturbios ellos el gobierno nacional ellos piden medidas por parte del gobierno nacional para que los tengan en cuenta como esos mineros tradicionales que tienen sus labores desde hace más de 100 años en Segovia y en remedios y donde lo hacen de manera artesanal donde el gobierno casi que los ha obligado a que formen cooperativas se junten y que puedan hacer esta actividad de manera legal como lo llama el gobierno y no de manera artesanal usted me había dicho Liliana que de parte de la gobernación se había capacitado me lo dijo ayer porque yo le pregunté y dije se han capacitado incluso la minera continente al gol también ha realizado capacitaciones a mineros para que ellos se traten de formalizar es que es lo que dice edu realmente el problema es que lo que dice el estado y yo ayer me quedaba pensando en lo que mencionaba Germán de si son ilegales o no pues realmente son ilegales tal vez que no sean delincuentes entonces puede ser otro término criminales pero realmente si son ilegales y continúan siendo ilegales porque ellos no están haciendo lo que dice la ley colombiana entonces la ilegalidad no la criminalidad porque no lo podemos tildar de criminal están ilegales porque todo el recurso que hay debajo de la manga eso es del Estado todos los recursos hay una ilegalidad para que los televidentes entiendan y por el modo Nacho también de explotar la tierra entonces es un modelo que de pronto no contribuye al medio ambiente lo explotan de una manera artesanal porque se ponen bravos y se arma este enredo tan grande es precisamente Nacho por eso porque les están exigiendo que se agremien que se capaciten y que lo hagan a grandes rangos de una manera como las multinacionales donde ya hay unas normas donde hay una capacitación donde ya ellos tienen una manera de hacerlo ellos dicen que se les está desconociendo esa tradición de incluso hasta más de 100 años porque son municipios que toda la vida se han dedicado a ellos y que han crecido incluso han nacido estos municipios desde la minería estos son mineros parequeros son mineros, sí, cada uno son no necesariamente, son de socavón también son también de socavón y además porque es que les están reteniendo las máquinas no los dejan trabajar, mejor dicho, no los están dejando trabajar lo que pasa Nacho es que acuérdese que ya alguna vez estuvimos a algunos de ellos acá y es que al tiempo que ellos están haciendo esas explotaciones están llegando las empresas mineras allá lo que ellos piden es que no los saquen de ahí y que las mineras se queden con toda la explotación ellos quieren que prácticamente como ser socios de la empresa minera y que no los ponen a ellos como en segundo plano sino que ellos también tomen decisiones que los contraten las empresas mineras o que les hagan un porcentaje por lo que exploten trabajar ellos para las mineras algunos están de acuerdo de eso pero no en las condiciones que les proponen las mineras a veces el problema más que con el gobierno diría es que con las empresas mineras que llegan a esta zona Nacho, bueno, comenzaron a llegar a Segovia la tarde de ayer, entre ayer y antier muchos más mineros para esta protesta y pues ayer nos decía el alcalde de Segovia esta mañana fue una noche de terror en el municipio donde hubo una vivienda incinerada donde también quemaron dos carros en la entrada ¿de dónde llegó el ESMAD? no, el ESMAD esos son policías del departamento de Antioquia es que fueron muchos no, en los municipios cercanos no los habían ingresado precisamente al casco urbano para no caldear los ánimos pero en vista de que ya la cuestión se estaba poniendo tensa de que estaban regando piedras de que estaban ya llegando personas de otras partes usted me está diciendo que los mineros fueron los que empezaron con este acto para que llegara el ESMAD sí, pues, comenzaron a llegar más personas no los que habían, los que hubo estos días sino que comenzaron a llegar en buses, en camiones personas indígenas que también se dedican a esto y ahí fue donde la presencia de personas que no eran precisamente del casco urbano pues llevó a que las autoridades ingresaran para tomar el control esto es lo que nos dijo Nacho el alcalde del municipio de lo que ocurrió la noche de ayer el alcalde Gustavo Tobón, alcalde de Segovia sí, la noche de ayer se incineró una vivienda que estaba muy cercana al hospital al único hospital que tiene el municipio y se incineró una vivienda y también estamos viendo esa problemática porque hay muchas personas, hay muchos pobladores que ya están pidiendo protección por desplazamiento porque la noche de ayer de verdad que fue una noche tenebrosa para el municipio de Segovia en los ingresos hay dos vehículos incinerados que están bloqueando las vías también fue algo que pudimos comprobar las vías en este momento están totalmente bloqueadas hay cadenas, hay barricadas hay vehículos lo que hace imposible cualquier ingreso o salida del municipio muchas gracias, todas las personas están super activas aquí en Facebook ya nos opinaron cantidades, Carlos Espinosa, Gustavo Hernández, Marta Gloria, María Eugenia, Mario Restrepo, todos nos están opinando listo entonces digamos que seguiremos hablando del tema de Venezuela con mucha calma lo que sí veo aquí es como un sentir muy grande de nuestros televidentes que vuelven e insisten en lo mismo Juan Carlos Escobar, por eso es que cuando empiecen las rondas con los candidatos para la presidencia no inviten a los populistas y politiqueros para no darles bomba Mario Restrepo, las multinacionales se dañaban del país y son un paraestado Nacho, mire, un hecho muy grave también que denunciaba la Secretaría de Gobierno y el alcalde de Segovia y el mismo gobernador delante que Luis Pérez es que al parecer ya estas personas... Este paro está infiltrado... Espere, que usted no tiene sonido... Dúe, lo callado... Uy, 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 silenciado... Dúe... ¿Ya le solucionaron el problema? Sí, por favor, Dúe... Sí, está... Nacho, que decía el gobernador de Antioquia que al parecer ya hay actores armados infiltrando esta protesta pacífica dice él que en la zona opera el ELN porque se denunció también que hay personas heridas más de siete personas heridas la noche de ayer tuvo que ser trasladado hacia la ciudad de Medellín un policía con lesiones en el rostro por un arma cortopunzante pero encontraron... Pero mucha gente herida por ejemplo, esta persona iba a tirar un petardo el anterior creo que se voló medio brazo mucha gente herida por los perdigones por los petardos, por las piedras qué tristeza lo que está ocurriendo y lo que más me preocupa José Fernando Gil, Liliana y todos los de la mesa es cuando se empiezan a caer los oportunistas y quiénes son aquellos los que están por fuera de la ley elenos, es... es... es paramilitares es FARC o sea... políticos la población se va dejando mandar por dios yo les hago una pregunta yo no soy el experto ni el erudito en temas de minería ni mucho menos en el departamento de Antioquia pero aquí me pone a pensar y es algo que hemos dicho mucho en el programa y es fijémonos bien a quienes vamos a elegir mi pregunta es lo único que hay para hacer para sobrevivir en el municipio de Segovia es la minería entonces por qué cuando llegan los alcaldes por qué desde la gobernación de Antioquia no se piensa en cómo dinamizar a los municipios del departamento para que encuentren otras fuentes de trabajo otras fuentes de ingreso porque si todos estamos peleando por el mismo centavo o por la misma producción que nos da el negocio estamos jodidos estos alcaldes, no conozco el alcalde de Segovia se ve que es muy formal el señor pero hombre usted tiene que pensar a ver en otras unidades de negocio en su municipio solamente hay mineros no más y es lo único que sabe hacer en ese municipio no más pero es que es lo que dice le va a tocar empezar a cambiar la historia desde ya pero usted que prefiere es que es lo que pasa muchas veces cuando hablamos también del tema de venteros informales y demás si usted se gana aquí 100.000 trabajando dos horas y aquí se gana 10.000 usted cual prefiere 100.000 o 10.000 y aparte de eso tiene que ser a largo tiempo para explicarle a Alexander desafortunadamente hay vocaciones esta es una zona con una vocación minera cambiar las vocaciones no es un proceso que se demore un periodo de un vamos a sembrar esa planta que le mostré en estos días no, se demora mucho tiempo de que van a suceder quien le va a dar digamos quien los va a apoyar y quien los va a subsidiar muy complejo es una zona con vocación minera y es una zona donde tenemos ancestralmente antioqueños trabajando en eso llegaron unas empresas multinacionales lo están haciendo de otra forma ya Trump pero paralelamente esta gente de eso existen campañas lo dice Liliana la gobernación yo lo conozco y segovia es un municipio es un pueblo con progreso a raíz de la minería la minería le ha llevado progreso al mismo municipio la minería en Colombia Alexander sea no ha traído sino tristeza si no mire lo que pasa con la zona esmeraldera dígame cuánto avanzó la zona esmeraldera donde que está pasando en el chocó que hemos visto aquí enfrentamientos armados es la ilegalidad no es la delincuencia es la ilegalidad y el gobierno desafortunadamente estas cosas se le salen de las manos no tienen la capacidad de controlar porque nosotros somos un país que desafortunadamente lo voy a decir así estamos rendidos a los pies de los norteamericanos frente al control de las drogas para decir que nuestro único problema fuera controlar las drogas miren lo que pasó se crecieron los cultivos disparados y todavía seguimos en eso la tala ilegal de árboles esto es una cosa que está acabando con este país la minería ilegal vuelve y juega y muchas otras cosas falta de controles del estado y los controles del estado no es decir que no hagan haga bajo estos parámetros y va a tener resultados es lo que está pasando es que se asocien eso es lo que lo que está buscando y apóyenlo pero tiene que ser de una manera muy rigurosa yo ahorita en la tarde hablaba con un taxista y yo le decía ustedes hasta que no entró uber ustedes no despertaron y me decía él sí hasta que no entró uber no nos asociamos no comenzamos a trabajar en equipo eso está pasando allí hasta que no llegan las multinacionales ellos no están pensando de pronto en trabajar en equipo en asociarse y hacer una por qué no multinacional que sea o que comiencen acá para explotar su tierra pero es que ahí está la situación pero por ejemplo en el municipio de Urítica que se llegó hace muchos años a un consenso con los mineros que estaban explotando allá de forma ilegal porque es que estaban hasta con detonaciones y demás pues eso era un pueblo sin ley tenía el manejo tenía el manejo de también presencia de las FARC tenía el ejército a la entrada pero todo el mundo hacía y deshacía el asunto es que tienen que hacer una regulación demasiado precisa y muy puntual con cada uno de los que se asocian es que es por eso que están peleando porque es que los quieren regular y ellos y ahí fuera de eso algo que no sé si ya lo había mencionado Duber ellos también pelean es por el tema del mercurio porque es que ellos están acostumbrados a hacer una explotación con mercurio que ya está comprobado entonces realmente si ha llegado el estado si han puesto unas normas y realmente yo creo que eso es lo que muchas veces la gente busca porque no nos gustan las normas no y otra cosa eso no nos gusta por todo ponemos problema pero otra cosa Nacho y lo hemos dicho muchas veces en el programa este año nos la vamos a pasar en paros problemas peleas y demás porque es un año electoral no faltan los políticos que van a salir a decir ya que tienen la solución para este tipo de cosas en remedios buritica y demás o sea realmente este año no lo vamos a pasar es en esa parte es la bandera de campaña es que Nacho tienen todo el derecho porque es que son 100 años de historia hayan vivido y de eso han levantado el municipio tienen todo el derecho a explotar la caballero es complejo porque hay artesanales actores armados ilegales y las multinacionales completamente nuestra gente ha sido el narcotráfico y la guerrilla cuando era que tenemos y cuando era que tenemos un presidente que se le meta de lleno a todo esto a recuperar todo eso cuál de ustedes dos me va a dar la buena noticia o linda o jose fernando gil la buena noticia una partida que traen ustedes dos la de mañana mañana que sube el incremento de la gasolina muy bien el petróleo para abajo y aquí suba que suba hoy bajo el petróleo el WTI el 2.1% el Bren el 1.65% pero la gasolina y el ACPM en Colombia suben de nuevo 99 pesos el primero y 97 el segundo las finanzas del estado están en mal estado y es obvio que no la tienen que cobrar vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes a la primera mesa de opinión de Antioquia nos cogió la noche estos son los recomendados de nos cogió la noche viajero mediterráneo es un nuevo espacio cultural en la ciudad para los amantes de la gastronomía la historia el arte y la cultura te esperamos en Plaza Mayor entre el 10 y el 13 de agosto Alcaldía de Medellín cuenta con vos desea trasladarse a colpensiones y pasó el término para hacerlo pues aún es posible es tu futuro abogados tiene la solución doctora Paula Andrea Escobar Sánchez abogada especialista en pensiones oficinas en Medellín Cali Pereira Manizales más información en www.estofuturo.com.co consulta gratis lina nuestra invitada sí señor tenemos una visita bien especial y es Beatriz Chaverra Muñoz ella es profesional viene de la Secretaría de Salud e Inclusión Social y viene a hablarnos acerca de un tema bien interesante qué se está haciendo específicamente en Río Negro con ese plan de lactancia materna buenas tardes buenas tardes gracias por dar la oportunidad a los municipios de acercarnos aquí a poder socializar con ustedes nuestras grandes fortalezas sí en Río Negro como aprovechando que ahora es el mes de la lactancia materna entonces estamos liderando la celebración todo el mes esto lo estamos alunando desde la Secretaría de Salud e Inclusión Social desde la Subsecretaría de Gestión en Salud y la Subsecretaría de Primera Infancia nosotros tenemos en cuenta todos los lineamientos que da la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud es la que a todos los países nos dan las directrices nos da digamos el lema que debemos trabajar cada año precisamente para este año el lema es construyendo alianzas para proteger la lactancia materna sin sin conflictos pues de intereses por el bien común precisamente por la lactancia materna es el lema que tenemos nosotros para este año con temor a los televidentes digamos que ustedes están muy focalizados en esta campaña en el área rural o en el propio municipio le pregunto esto porque de pronto en el área rural no hay conciencia de la importancia de pronto de la lactancia para el bebé y sabemos y conozco agua panela con leche y así nacimos y aquí estamos pero yo tome mucha agua con leche no me la vuelvo a tomar mía porque el ministro de una cama dulce que es un coma diabético nunca pero es importante estar dirigidos hacia precisamente cuando nos reunimos porque esta programación se está desarrollando con el apoyo del comité municipal IAMI IEPI nosotros en salud a veces utilizamos muchas siglas cierto y el comité IAMI es precisamente el comité que trabaja por instituciones amigas de la mujer y la infancia y el comité IEPI es el que trabaja las enfermedades a la atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia cuando nos reuníamos decíamos bueno tenemos que pensar en una programación que trascienda no sólo porque ahora en el mes de agosto no que trascienda entonces tomamos una investigación que se hizo en el 2015 en Río Negro esa fue la base para nosotros y que encontramos en esa investigación varias cosas que nos preocuparon una que la duración de la latencia materna en promedio en Río Negro únicamente está durando de 3 a 5 meses cuando se dice que debe ser exclusivamente los 6 primeros meses exclusivo el bebé no necesita más nada y otra en relación a la pregunta que me hace es que el área rural era la que menos afinidad digamos tenía con la latencia materna como así en cuanto a que las mujeres utilizan más la latencia materna en la parte urbana que en la rural la adherencia a la latencia materna entonces esta programación está muy dirigida con muchas acciones a nivel de las veredas trabajando nos dio la investigación nos dio la investigación nos dio la investigación nos dio la investigación en la vereda en la vereda leche de vaca parece que y debería ser al contrario y debería ser al contrario para nosotros fue sorpresa entonces por eso es que tenemos una programación muy importante dirigida a las veredas vamos a trabajar con los cds con los hogares infantiles con los programas de fami que trabajan pues con las madres las familias latantes y gestantes y está muy dirigido a ellos pero también pues sin descuidar la parte la parte urbana ustedes van a tener programación especial para las veredas sobre todo en las visitas o sea van a tener unas visitas programadas o ellos van directamente a río negro a una entidad y también complemento su pregunta y usted ya tienen un censo cuántas madres lactantes tienen en el municipio de río negro pues nosotros en el año son cerca de dos mil madres gestantes pues que perfecto pero en el año ya cada institución de las que atienden partos unos o menos en un mes pueden ser doscientas cierto entonces si eso lo hemos contemplado y se va actualizando y a partir y la pregunta de linares tienen que ir o ustedes van a hacer presencia precisamente cada semana nos vamos a desplazar allá a la vereda para evitar que las madres lleguen como también vamos a ir a las instituciones urbanas donde donde están los cds también donde hay un programa muy bonito que llamamos nosotros cinco pasitos arrullos que tenemos dos sedes donde van las madres gestantes y lactantes y en uno de ellos hemos trascendido a la parte de estimulación con la gestante también entonces se va a tener Doña Beatriz yo le tengo una pregunta y les voy a comentar una anécdota tenemos una gran amiga aquí en el canal Cosmovisión que recientemente se estrenó como mamá y es de admirar porque le cuento que la nevera o el congelador de la nevera de su casa es tremendo banco de leche materna que la tiene ahí precisamente acumulada para el transcurso del crecimiento de su bebé pero qué rico hacerle caer en cuenta a todas las mamás que nos están viendo a los padres de familia mejor dicho quienes sabemos que tenemos una lactante cerca la importancia de la leche materna para el bebé la importancia de la leche materna para la mamá y hablemos también de la familia o sea mejor dicho ese componente y yo le agregaría también a ello que para el país también tiene ventajas porque hablamos de las ventajas de la lactancia materna es para el bebé la madre la familia y también para el país para el bebé la leche materna tiene todos los nutrientes que necesita le aporta vitamina a b c le aporta grasa y en relación a la grasa se ha encontrado y desde la OMS científicamente se ha comprobado que un niño alimentado con la leche materna es un niño que cuando es adulto se va a proteger contra enfermedades circulatorias cardiovasculares entonces es muy importante la lactancia materna lo otro es que para la madre la lactancia materna es protector de cáncer de ovario de cáncer de seno la madre en el momento de la lactancia si ocurre algo que estamos también promoviendo mucho este año y es que hay que pensar en esa hora dorada de la madre que quiere decir eso que desde en el momento en que el niño nace en la primera hora es fundamental que el niño lo peguen lo peguen al seno para que empiece la lactancia eso aporta dos cosas uno la parte del afecto con la mamá la conexión la conexión de la mamá que es algo fundamental y lo otro es que empieza la lactancia materna y sobre todo porque la primera leche que llamamos calostro es una leche importantísima que llamamos nosotros inclusive la primera vacuna del bebé porque lo va a proteger contra enfermedades contra infecciones exactamente entonces eso es algo muy importante para la madre también se disminuye mucho digamos la congestión mamaria que a veces alguna les da fiebre entonces y que se disminuye el riesgo de hemorragia también y el afecto entre los dos entre los dos y la familia pues van a tener unos hijos más inteligentes más sanos y se van a ahorrar la práctica el sistema de salud también se ahorra la parte económica también porque como no van a necesitar utilizar leches de fórmula que la organización mundial de la salud en ese lema precisamente nos dice sin conflicto de intereses porque lo que se quiere es que también las empresas de alimentos respeten que esos primeros meses debe ser exclusivo y que no haya ese conflicto de intereses esa alianza a eso busca que pensemos primero dos preguntitas puntuales será que todo esto ustedes van a sacar un sondeo me supongo yo y me preguntaba puntualmente a esto van a saber ustedes cuántas madres de cabeza de familia hay y por otro lado cuántas menores de edad saldrá algún resultado es importante no y ya tenemos un resultado de cuántas tenemos menores de edad y hay algo que estamos trabajando pues ya las menores de edad tienen sus bebés pero entonces estamos trabajando con ella la prevención de otros posibles embarazos sino que se dediquen pues en ese momento que ya son madres para el cuidado de los hijos pero prevención de otros embarazos tenemos también una de las cosas que miramos es que las madres tienen el acompañamiento a veces es de las abuelas de otros familiares y algunas van a los sitios de estimulación con los esposos también pero si tenemos también cabezas de familia 3 viene de la Secretaría de Salud e Inclusión Social del Municipio de Rionegra ¿Cuánto va a durar esta campaña? de la OMS dicen que del 1 al 7 es una semana pero en Río Negro la tenemos todo el mes y hemos articulado con el mes del adulto mayor porque no quisiera y no me perdonaría si no les comparto a ustedes que vamos a tener una articulación interinstitucional, intersectorial y con el adulto mayor vamos a tener encuentro intergeneracional para que los niños unos niños que lo llamamos nosotros patrulleritos de la salud puedan compartir con los abuelos la enseñanza que ellos en la formación ya tuvieron con la nutricionista de la Secretaría de Salud y que los abuelos a partir de ese encuentro intergeneracional hagamos una actividad que llamamos nosotros tejiendo las voces de los niños y las niñas Don Julián Mazzucca es el colmo que amamantar en lugar público sea ilegal en este país el nuevo código de policía va a sancionar eso No, 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 eso no está Todos debemos luchar por el derecho que tiene la madre amamantar por el bien de la salud del niño de su crecimiento de su desarrollo Las personas como tienen conocimiento a partir de cuando empieza el horario Donde se puede comunicarse Ya estamos haciendo la difusión a través de volantes en todas las instituciones Por medio de programas radiales de televisión como este Y se pueden comunicar directamente a la Secretaría de Salud al teléfono 560-2040, la estación es la 1170 560-2040, buen teléfono ese, bien su honor, 560-2040 Doña Beatriz, muchas gracias por nos acompañar Gracias a ustedes Y muchos éxitos en esta campaña para tener hijos sanos, que son el futuro de este país Y lo último, dar una recomendación y es que toda la sociedad somos responsables de la lactancia materna La familia, la comunidad, todos y las empresas Y ahora que las empresas van a, por ley, deben facilitar que se aumente la adherencia a la lactancia materna Y que dure, si quiera, los seis meses exclusivamente Me encanta su noticia positiva, ustedes se me quedan un momentico porque dudenme tiene una carita con este abuelo Ay Nacho, la misma de ayer, de rabia, es indignante nuevamente Porque en las últimas horas Nacho fue capturado en el municipio de Copacabana Un abuelito de 63 años, señalado por las autoridades de abusar sexualmente de su nieta de 8 años ¿Qué le parece? Pero, sí, así es, su nieta de 8 años Ah, pero eso no es abuelito, eso es una cochinada No merece decirle otra cosa ese señor, una verdadera cochinada Mire, Alex, este señor contra él pesan tres procesos de investigación Porque al parecer venía, pues, abusando de su nieta de 8 años De otra menor de 9 años Y otra de 11 años ¿El mismo delito? La misma persona por el mismo delito Pero igual no le van a dar pena consecutiva o acumulable Sino que él solamente una por esos tres Claro, un solo abuso No, ya no tiene edad, papá Tiene 60 años y 63 años y no le da, pues, para purgar más Mire, no tiene edad para purgar eso, pero sí para cometer deliso Así es la verdad Así es la justicia Así es la justicia de aquí De indignación por las cosas que ocurren en este país Nacho, miren, en el celular de una de las niñas, pues, se encontró una conversación Donde este señor le pedía fotos a la niña desnuda Entonces, la importancia, el control por parte de los papás Las cosas se pueden evitar a tiempo Como lo hemos hablado en la mesa, controlar esos aparatos electrónicos Niños vulnerables, niños con problemas psicológicos a futuro Liliana, ¿cómo así que empezamos ya reparcheo? Por mi casa ya taparon varios huequitos Yo pensé que eso ya había arrancado No, 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 el proceso como tal Hoy anunció el alcalde de Medellín que se inicia Con todo este tema de reparcheo de huecos en la ciudad de Medellín Que tienen reportados hasta la fecha 1.700 huecos en la cantidad de quejas que han llegado a la administración municipal A través del APP Huecos Medellín Entonces, se han reportado 1.700 que espera taparlos en un mes Que después de que ya se haya tapado en ese mes 2.700 huecos Él espera empezar con la autopista en Norte Que también tiene una cantidad de huecos Y dice que se va a hacer una inversión total de cerca de 250 mil millones de pesos Durante el cuatrenio Y que no es para mirar por el retrovisor Que por ejemplo en la administración municipal de todas formas Hubo una disminución en el presupuesto de la malla vial de cerca de 160 mil millones de pesos Que eso también pudo haber sido uno como de los detonantes Que afectó la malla vial de la ciudad de Medellín ¿Esto es un cambio de nombre de Café Salud a MediMás? ¿O esto es que realmente cambia la estructura de esta empresa? Pues mire Nacho, lo que dicen los pacientes, los usuarios Es que eso es la misma cosa solo con cambiar el nombre Se suponía que al desaparecer Café Salud Pues este consorcio que entraría a recibir todos los usuarios de Café Salud Pues mejorarían el servicio Pero ellos están pidiendo inclusive plazo, tiempo Hay confusión en esto de la cita Si usted tenía cita en Café Salud Ahora será que se le respetan las cifras Es decir, mucha incertidumbre Nacho Mucho escepticismo, desconfianza por parte de los usuarios Con esta entrada en operación de MediMás Que antes era Café Salud Recuerde que cuando Café Salud Había entrado a suplir a SaludCop Pues expectativas La gente pensando que iba a mejorar la cosa Pero no Yo creo que va a ser más de lo mismo Solo que cambiamos el nombre Vendemos el sofá Nueva ciclovía Nueva ciclovía o ciclorruta No, ciclorruta Nacho Y pues de todas maneras nos va a tener Nos va a tener que dar paciencia, mi Dios Porque le cuento que si la avenida Las Vegas Se mantiene congestionada Con esto que viene a continuación Les voy a contar Viene la ciclorruta Y para eso la Secretaría de Infraestructura Física Y la empresa de desarrollo urbano Edu Están encargados de construir esta ciclorruta Que va a ir por el centro de la avenida Las Vegas Desde la calle 10 hasta la 4 Sur Esto es porque ¿Cómo dice que por el centro? ¿Será por el separador o qué? Pues la verdad Dice que se realizará por el canal central De la avenida Las Vegas Es el separador Pero entonces Ahí va la duda Es el trecho No, 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 Nacho Imagina Desde la 10 hasta la 4 Se queda un separador Ah, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ah, pero es cortico Y esa es una avenida sembrada de mangos Sí Mucho mangos Sí Es correcto Esta es la primera parte de tres O sea, son tres fases para conectar el sur Digamos, con el centro de la ciudad Y recuerden que en Palacé Ya está hasta el centro Hay una ciclorruta Que muchas personas criticaron Tengo unas imágenes Que en estos días las muestro Mañana se las voy a mostrar ¿Y de que todo el mundo parquea ahí en Palacé? Esas de Palacé, no El camión atravesado Las utilizan de parqueadero Bueno, José Fernando Gil Usted ya me habló de la gasolina ¿Qué me tiene para contar? Le cuento que el metro de Medellín Nacho Amplía su frecuencia horaria Gracias al ingreso de cuatro nuevos trenes Ya no van a ser 52, sino 56 trenes Con esto se reduce la frecuencia Y se mejora el servicio Se dice que en un 7.4% en hora sentido Puede mejorar el servicio ¿Se reduce la frecuencia o se aumenta? Se reduce la frecuencia en tiempo ¿Cuánto en segundos? Se reduce en tiempo ¿Pero cuánto? ¿En tiempo? ¿Cuánto en tiempo? En tiempo no se los tengo Pero quedan en tres minutos, horas pico Bueno, está bien Los trenes tres minutos son las lindísimas Ojalá que eso nunca haga Para que siguiéramos con el metro para todos Pero en el metro por la 80 Metro por la avenida oriental Un 7% 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 Un 8% 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 No se acaban los que se denominaban trenes expresos Que eran los que solo paraban en algunas estaciones Los que yo nunca entendí porque Ken Valley Un día me monté en un tren y eso se fue como tres estaciones más allá Y yo era los gritos Nunca vaya a ir a Nueva York Usted no vuelve Se pierde en Nueva York Porque hay unos trenes expresos Que mejor dicho ¿Qué es loco? Muy bien Por último Ya Ah no Me falta análisis Yasmín Yasmín ¿Qué tiene para contarnos? Bueno pues varias cositas Ayer El día de ayer en México Se hizo una manifestación a las 11 de la mañana en el corregimiento Y por qué se hizo esta manifestación Porque es que este corregimiento se quedó sin prestadores de salud No hay ningún médico que atienda ni siquiera una emergencia Y ahí está el concejal nuevamente Juan Diego Fernández Quien fue el que convocó a toda la comunidad Porque es que realmente están sin ni siquiera la medida de urgencias Y ahí de pronto podríamos escuchar ahorita más adelante Pues como una de las manifestaciones que él decía Y exigían la renuncia del gerente Y tomaron Sí señora Y tomaron más de mil firmas Para enviarlas a la Supersalud Porque ellos manifiestan Que la Contraloría no hace nada Lili Bueno Nacho Por aquí le cuento Que Felipe Vélez Quien era el director Del proyecto del tranvía de la 80 Acaba de presentar su renuncia Al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez ¿Otro que renunció? Le da su agradecimiento Pero entonces ahí está Ah por el tranvía Es que yo no he podido saber Yo preferiría que esperáramos Y tomáramos una decisión correcta Con la 80 Pero es que cuánto más esperamos No hacer horas para inaugurar Alexea Usted mañana está comprometido Porque les tenemos una Una sorpresa Pero no la adelantemos No va a contar Pero les tenemos la primicia Gracias a Alexea Hoy tiene algo para contarme Sí Yo me tendré que despedir en unos minutos Porque precisamente ahora a las 7 de la noche Es el coctel inaugural De orquídeas Pájaros Y flores Orquídeas Y flores El jardín botánico Exactamente Los pajaritos son los que van a volar Por el jardín botánico Pero entonces A partir de mañana Se abre la exposición Hasta el próximo 7 de agosto Va a tener muchos nuevos componentes Muchos nuevos pabellones A lo que se ha visto tradicionalmente En esta exposición Que este año cumple ya sus 23 años Ya vamos para estos 25 Que de verdad pues Tienden a ser muy prometedores Este año Pues recordemos que los organizadores Incluido la Sociedad Colombiana De Orquideología Pues ya dijeron que a partir del año entrante Con el asunto de los pajaritos De los ambientalistas De los animalistas Y demás Pues va a ser Orquídeas Flores Y algo más Incluyendo muchas tradiciones culturales Gastronómicas Y artesanales De las diferentes regiones del país Tendremos la presencia De nuestra señorita Antioquia Vanesa Pulgarín Monsalve Quien ha sido invitada de honor Actual virreina nacional De la belleza Entonces voy en plan De Chaperón O de Edekan Hasta luego Ahí les cuento el chisme Y mañana les traigo No vayas a su regalito Aquí lo tengo Muy bien Bueno Don Omar Rueda Si En este país En veces decimos una cosa Hasta hoy se llamaba X Y mañana la vamos a llamar Y Y con eso cambió toda la situación Yo no sé por qué Cambiamos y cambiamos Y cambiamos de nombres Es una cosa Vamos a hacer una pausa Enseguida tenemos Una concejala Aquí sentada en la mesa Y vamos a hablar De un tema De empresas públicas Y algunos subcontratistas Bueno Don Jairo Rafael Castro No Alexia No es pariente De Franz Solano Ni familiar Es una persona Son amigos Muy amigos Bueno Muchas gracias a todos Los que nos están escribiendo Don Hernán Rendón Don Omar Rueda Don Omar Rueda Ese abuelo La pena La pena Cadena de muerte Por Dios Ángela Vendaño Felicitaciones por el programa En fin O sea Tantos de ustedes Que nos escriben Los leemos a todos A todos Y a todos Tratamos de contestarles Y seguimos Lástima Que Lástima De que viviríamos Tenemos una agenda Aquí tan Complicada Tanta cosa Para hablar Usted no imagina Todo lo que se queda En la mesa Y aquí mis periodistas Me regañan muchas veces Porque no les doy el paso Concejala María Paulina Aguinaga Como me le va Muy bien Nacho Acá estamos nuevamente En el programa Nos cogió la noche Un saludo muy especial Para todos los integrantes De la mesa Y por supuesto Para toda la audiencia Como le han ido En sus debates Si han ido No están yendo A los debates Los otros concejales Hay uno en estos días Que lo cancelaron Pero bueno Cuénteme Si le están yendo No le están yendo Sí claro En general Mis compañeros Son muy juiciosos Hay que entender También que hay veces Es difícil Las sesiones Son muy extensas 6-7 horas Y que digamos Que por cuestiones De agenda Toca retirarse Por raticos De la sesión Pero en general El consejo Es muy juicioso Y siempre terminamos Con un buen Coro Entonces no me pongo Bravo Con el Porque Yo me puse Bravo Si o no En estos Deamos A poner Imagenes Donde Nos dio Pena O sea Nos dio Pena Ajen Aquí En la mesa De trabajo Porque había Entrado Cuatro Por dios Y atiendo Una cosa No recuerdo Que era Tan importante Algo importante Si me puse Muy molesto Porque Por dios Esa es la nueva Mejor dicho Lo peor Claro Pero el día siguiente Tuve La oportunidad De que Liliana Me entrevistara Y ahí también Quedó en el audio Que al finalizar La sesión Se llamó A quorum Y había Cuorum Deliberatorio Y decisorio Y estamos La mayoría Cerca de 16 Porque está usted Aquí en la mesa De trabajo En la primera mesa De trabajo Antioquia Usted está Porque usted Tiene unos puntos Muy ágidos Frente a empresas Públicas De rituango Y a varios asuntos Que se están presentando Y hoy puntualmente Tenemos dos invitados A los que vamos A enfrentar A John Anderson De Noria De CIVIMEC Y a Annie Carolina Peralta También de CIVIMEC Muy bien Porque están ellos Aquí Cuéntenos Que está pasando Concejala Bueno yo creo Que esto es más Un tema de ciudad Que de empresas Antioqueñas Y el tema de ciudad Es que todos Hemos venido pagando Una tarifa De servicios públicos Donde se nos cobra Un cargo Por acueducto Y alcantarillado Y se nos hizo Una promesa Que íbamos a tener Limpia El 95% Del agua Del río Medellín Sabemos que Los residuos Del alcantarillado Van a parar Al río Medellín Usted no había nacido Cuando yo ya estaba Entrevistando Al primer director De mi río Ya les cuento Y en verdad lo digo No estoy diciendo mentiras De acuerdo Ese señor Tan querido Lo entreviste Y sabe como llamar El programa Que yo hacía En esa época Solo para adolescentes Yo tenía para el 22 años Y este No había nacido De descontaminar El río El río Medellín Está descontaminado Navigable No es verdad La cosa más Yo este señor Me enamoró Me acuerdo Que la oficina Quedaba aquí Al lado De donde está La fiscalía Donde está Donde está Encima del río No hablamos De donde está Bien La réplica Está del tren En la estación Está ahí Ahí está La oficina De mi río Ahí estaba Sí o no Le estoy diciendo No me está hablando De nada nuevo Bueno entonces Como el mismo Nacho lo ha dicho No es nada nuevo Se hizo la promesa De que se iba a descontaminar El río Medellín Que el 95% De esas aguas Iban a quedar En mejores condiciones Esto empieza Desde la administración De Sergio Fajardo Cuando el gerente De PM Juan Felipe Gaviria Contrata A una empresa Por 40 mil millones Para que haga Unos diseños iniciales De una planta De tratamiento De aguas residuales En este momento Ya tenemos funcionando La planta De San Fernando Que queda en el sur Y se suponía Que la planta Del norte Iba a ser Tres veces La planta De San Fernando Entonces en esta administración Se contratan los diseños Y finalmente En el año 2012 Se contrata A un consorcio El consorcio HHA Integrado por dos empresas Del grupo Hyundai Y una empresa Del grupo Acciona Españoles Para que diseñaran Enseñaran los diseños De detalle Y se encargaran Tanto de la ejecución De la obra Como tal Como de operar Esta planta Durante los primeros Doce meses Esto se hace En agosto de 2012 Y el plazo Para que la planta Estuviera ya funcionando Era septiembre 30 De 2015 Ah pues es normal Aquí Pero aquí no tiene Que un puente Lo hace tanto tiempo Y se hacen tres años más Que vale tanto Y vale el doble Pero es normal En Medellín Ya eso es normalito Es cierto Pero yo creo que acá La reflexión es Que está pasando Y que todos estamos Están haciendo mal La tarea Porque no es solamente Las empresas Que contratan No son solamente Los constructores Es también Los órganos De control Pero para allá vamos Entonces uno diría Bueno Se firma un contrato Con este consorcio Por 347 millones De dólares O sea Hoy equivale A casi un billón De pesos Es una suma Considerable Claramente Y vemos Y vemos que EPM Lo primero Yo no soy abogada Pero lo primero Que uno tiene que decir Es que EPM Firma es un convenio Y no un contrato Yo no sé Desde el punto de vista Jurídico Qué implicaciones Tenga esto Porque un convenio Es un acuerdo De voluntades Y no sé Si tienen Las mismas garantías Que un contrato Parte de este proyecto Se está financiando Con un préstamo Del Banco Interamericano De desarrollo O sea Estamos pagando Intereses en dólares De algo Que todavía No está funcionando Y que lo pagamos Todos Muy bien Todos Con las tarifas De servicios públicos Entonces Uno diría Qué pasó Entonces EPM No se ha dado cuenta O que Cuando uno empieza A revisar Los diferentes informes De interventoría Del proyecto Lo primero Que uno encuentra En el primer mes De ejecución De este convenio Es que el contratista Empezó a violar Las normas ambientales O sea Un proyecto ambiental Que vio las normas ambientales Y empieza a talar 52 árboles Que no tenían licencia Para ser talados Y que el compromiso Era ser transplantados Y ante esto No se aplica Ninguna sanción Ni se pronuncia A la Contraloría Que es el ente Encargado de vigilar Este proyecto Cuando uno sigue Mirando esos informes Uno se da cuenta Que a los ocho meses La interventoría Lanza esa primera alerta Y le dice EPM Mire El proyecto va atrasado Debe ir cerca De un 20% Y apenas va En el 6% Al siguiente mes La interventoría Vuelve y dice lo mismo A los once meses Le dice Mire El diseño De los equipos Electromecánicos Debe ir En un 87% Y va en un 1% Y esto es reiterativo Finalmente cuando falta un año Para que se vence el plazo La interventoría dice El proyecto está en estado crítico Usted debería ir en el 42% Y apenas va en el 22% Como dice Juan Echeverry Entonces Me dice Será que entonces Si ninguno Tenía experiencia En construcción De plantas Al contratado Será Pues a ver Justamente Porque usted me dice Deberían ir en el tanto Por ciento Y al en el 6% O sea Será que entonces El contratado No tenía Usted por allá Empieza a hacer las votaciones Doña Ani Carolina Porque aquí nos fue La noche Pero es un problema De la administración De Aníbal Gavir Y Juan Esteban Calle O sea El viejo Obviamente Pero ya vamos a ver Que ha venido pasando Porque es que Ya esta administración Lleva 18 meses Y empieza a ser responsable Máxime Cuando se han venido Dando unos plazos Que no se han cumplido Y que el gerente De EPM En lugar de apretar El consorcio Hacer efectivas Las pólizas Y las cláusulas De cumplimiento Lo que hace Es que se va para Corea A firmar Un memorando De entendimiento Otorgándole más plazo Al consorcio Plazo que la interventoría Le está diciendo De antemano Que no iba a cumplir La sede del consorcio De EPM El proyecto Quedan acá en Colombia Pero él se va para Corea Y además Le da más plazo Y deja que entregue Solo obras sustanciales Entonces ¿Qué va a pasar Con las otras obras? Uno no entiende Esa condescendencia Por parte de EPM Ni para que era necesario Ese viaje a Corea Ani Carolina Peralta Civilmec Civilmec ¿A ustedes los contrataron? ¿Quién los contrató? ¿Y para qué los contrataron? Nosotros fuimos contratados Por el consorcio HHA Ellos son los Los encargados De la ejecución De la obra Como tal De la planta De tratamiento De aguas residuales Nosotros fuimos llamados Como subcontratistas De la planta Entonces ya Esto se divide Pues en cada Actividad Que tenga la planta Como tal De construcción Y llaman a las empresas Especialistas Para cada actividad En mi caso Mi empresa Ejecuta pisos Industriales En concreto Soy una empresa Que tengo una experiencia De 7 años Y pues Pasé un arduo Tema De licitación Con ellos De demostrarle A la interventoría Y a empresas públicas La capacidad mía Para poder desarrollar La actividad Muy feliz Como en algún momento Lo dije en el debate Para mí era un orgullo Como empresa Porque soy una empresa Que nació De cero Soy una empresaria Antioqueña De Medellín Y que me he hecho Acá en Medellín Y hemos pues Ejecutado proyectos Importantes Para la ciudad Y para mí Era una honra Trabajar en el proyecto Muy importante De la ciudad de Medellín E incluso pues Del área metropolitana Entonces finalmente comenzamos Para resumir Un poco el tema Con el proyecto Como tal El problema fundamental De nosotros son Es que esos Sobretiempos Que tiene la planta Ya van para 3 años Porque dicen Que entregan En el 2018 Pues esos sobretiempos Fueron absorbidos Por nosotros Los subcontratistas Económicamente Porque el consorcio HHA Usa muchas artimañas Y temas Para tratar de Involucrar al contratista Entre comillas Engaños Porque yo en algún momento Me sentí engañada Diciéndome No venga Yo le prometo esto Y siga Que con esto Si cumplimos Con esto si alcanza Yo diciéndole Venga No tengo como pagar Nómina No tengo como pagar Seguridad Yo debía de facturar Alrededor de 80 a 100 millones De pesos mensuales Y facturaba 14 millones De pesos Para pagar unas nóminas Bueno Es una cantidad De problemáticas Que al final Ellos lo enredan Y te llevan A una situación Que queda uno Entre la espada Y la pared Entonces finalmente Pues ya uno sale Como subcontratista Quebrado Llevado Diciéndole Señores Me tienen que pagar Unos sobrecostos Que tuve Porque usted me contrató Por siete meses Y duré tres años Dentro de su proyecto Entonces págueme Esos sobrecostos Porque mi empresa Se vio afectada Y ya Chacha Te dice No Vaya demanda Si quiere Que en Colombia Se demoran 10 años Para que salga un proceso O sea Son realmente En este momento Para nosotros Como contratistas Realmente se ve Un dominio De un consorcio Internacional Que no le interesa Para nada Las empresas pequeñas De esta ciudad Que realmente Destruyeron Yo Permítame Le pregunto aquí A John Anderson Para entender Y para que hablemos todos O sea Lo que yo entiendo Es Cuando uno entra A una licitación De esta José Fernando Gile O Germán Pues hay un tiempo Entonces usted le dice Vea Esta obra La vamos a construir En tanto tiempo Si o no Ustedes listos Nos vamos a demorar un año Hombre Yo no sé hacer todo Entonces yo tengo que ir A contratar A otros especialistas Que me hagan Cierta parte Del proceso de construcción Cuando ustedes cotizan Entiendo Ustedes cotizan Basados en ese tiempo Pero cuando el otro Se le sale De control El asunto Y ya se va A más tiempo Ahí es donde ustedes Terminan afectados Porque entonces Los costos Se le disparan De acuerdo al otro Y a ustedes No le están respondiendo ¿Lo estoy viendo mal O cómo es la cosa? No, no Nacho Exactamente Así es el resumen Básicamente uno dispone De un personal Administrativo En obra Para que sea capaz De desarrollar Las actividades Que uno ha subcontratado Con ellos Y están suscritas En un tiempo Que normalmente No se cumplían En este proyecto Dado que El consorcio No tenía los diseños No tenía los materiales No tenía la parte De ellos Técnica y administrativa Ya le entendí Usted tiene que poner Poner gente en obra Y entonces Ustedes los tienen Propestados por un año Pero otra Que la hora de mora Tres Ustedes tienen que pagar Al que está ya en la obra Lo tiene que sostener Los tres años ¿Y quién les paga eso a ustedes? Nadie A hoy nadie Porque el consorcio Nunca reconoció Que la mayor permanencia En obra Como lo expresa Carolina Se debiera a la incompetencia Y a la incapacidad De ellos Permítame Nacho Que yo quería Pues aprovechar Y resaltar una cosa Que es muy importante Y es que cuando Nosotros Como subcontratistas Empezábamos estas obras Siempre contábamos Con que EPM Era finalmente El cliente final Para quien trabajábamos Y ha sido sorpresivo Para nosotros Encontrar que No hay responsabilidad De parte de EPM Y no quiere asumir El hecho de que Ellos son los dueños Del proyecto Y por el contrario Siempre procuran Que nosotros Peliemos con un consorcio Que son empresas extranjeras Que no tienen ningún interés En esta ciudad Y en este país Y por lo tanto Hacen con nosotros Lo que les ha dado la gana Al consorcio Que le dieron Pues esa prórroga Que usted nos acaba de decir Sí, claro Llevan ya tres prórrogas Tres prórrogas Que no han cumplido Pero prórrogas Con aumento de plata Con tiempo Pero ahí está El juego O sea Porque es que ya los Hay una prórroga Pero vale Vale una plática más Hay 35 actas De modificación Al convenio Marco Con este consorcio De las cuales 17 actas Hablan De obras extras Que no se previeron Desde un inicio Entonces uno diría Cuánto hay en adiciones En adiciones Realmente hay un porcentaje Muy poco Que son 28 mil millones Pero el tema Está en el juego Contable Que han venido haciendo Entonces que le dicen A usted Esta obra extra Yo se la compenso Con esta otra obra Que me deja de hacer Entonces yo no sé Si eso lo están haciendo A precios de mercado Y cómo Les cuadran Los valores perfectos Que una obra extra Compense otra obra Que dejan de hacer Para que esto No tenga sobrecostos Y cuando uno va a ver Como en el debate Nos decían Los directivos de EPM No es que estas Estas empresas Tienen todos los pergaminos Y toda la experiencia Para hacerlo Cuando uno les busca El prontuario Pues yo creo que Si es preocupante La situación Entonces uno se da cuenta Que el caso del grupo Hyundai Estuvo involucrado también En los escándalos De corrupción Que llevaron a tumbar La presidenta de Corea ¿No? Uno Y esto venía de tiempo atrás Esto venía de tiempo atrás Esto no es de ahorita Y cuando uno mira Acciona Acciona también Tiene directivos presos En España También ha sido acusado De tener vínculos Con Odebrecht Porque se dividían Los contratos Y de hecho Hay un convenio De cooperación Entre las fiscalías De Colombia España y Ecuador Para investigar Esta relación Entonces también En manos de quien estamos Y cómo es posible Que EPM Permita que este tipo De empresas extranjeras Vengan a quebrar La industria antioqueña Pero a esos extranjeros Si les den todas las prebendas El gerente se vaya Firme un memorando De entendimiento Dándole más plazo Dándole más gabelas Y mientras tanto Nosotros seguimos pagando Más tarifas De servicios públicos Volvemos a hacer una aclaración Que usted la hizo Y me gustó mucho Porque fue muy prudente Este no es un problema De la administración actual Sino que es un problema Una contratación Hecha en administraciones anteriores ¿Por qué EPM no es la joya De la corona Y saben Y conocen De contrataciones Y la cuida O será que entonces O a esos asesores O casos Y perdí Mita lo va a decir Así O sea A mí me dicen Que yo hablo Hay veces Muy descalado Casos O de tres Pues Entonces Lo que tenemos aquí Es algo Parecido Para que lleguen Estas empresas Yo no sé Si en caso Sodebrecht Pero lo voy a hablar De las últimas contrataciones Yo no sé quién Y me gusta Que no son tan expertos No saben Qué están haciendo Porque si supieran Qué estaban haciendo No estarían colgados En tanto tiempo Pero es que mire Lo que pasó también Con Porsche 3 La obra civil Terminó costando El doble de lo presupuestado De otro proyecto de EPM Miremos Qué está pasando Con Hidro Déjenmelo para otro debate Por Dios eso Mira los cinco Que están La obra civil De Hidro Esto se está convirtiendo En la regla Y no en la excepción En todos los proyectos De EPM Y no solo de EPM Si uno mira la EDU Las cifras son escandalosas El 93% De los contratos En el periodo pasado Tuvieron adiciones Yo tengo una pregunta Concejala Cuando se aumentan Esos plazos Digamos que hay un detrimento Es decir Eso termina costando más Porque se planeó mal O se calculó mal Lo que iba a costar O realmente es porque Hay sobrecostos injustificados Porque eso era lo que nos decían De Reficar Es que calcularon mal Y resulta que la obra costaba más Y a veces nos han explicado aquí No calculamos lo que era Y nos encontramos cosas en el camino O el otro fenómeno El niño La niña Un aguacero Que les tumbó ¿Es que se calculó mal? No Lo que deja ver Lo que deja ver Los diferentes informes De interventoría Es que No se planeó No se hicieron Unos diseños de detalle A tiempo Que se contrataron Este tipo de empresas Sin tener los diseños De detalle Y claro Ellos se ganaban el contrato Iban a empezar su obra Compraban los materiales Contrataban el personal Y cuando llegaban a la obra No tenían nada que hacer Y como parte De lo que les revisaba La interventoría De este consorcio Era el número de personas Que tenían En la obra Pues sí Si estaban ahí O sea Era como contar bultos Pero al final Eso no implicaba Una mayor productividad Del proyecto Anil Yo le hago una pregunta ¿Cuántos empresarios Están en el mismo problema De ustedes? O solamente En la empresa de ustedes O hay más subcontratistas? Eso les íbamos a contar Nosotros en este momento Venimos pues En representación De nuestras empresas Y en vocería Ya somos 34 empresas Realmente que Iniciamos un grupo Para tratar De solucionar Todo este problema Y toda la problemática Porque lo Coincidimos En algún momento Cuando empezamos A reunirnos El uno El otro El otro El otro Es que El modo Es exactamente igual Y todas las empresas Llegamos al mismo punto Por la misma situación Por los sobretiempos Por los sobrecostos De obra Y en resumen De pronto Para aclarar Lo que dice Un poco La doctora Paulina Es que el proyecto Nunca tuvo Nada programado O sea En el caso mío Por ejemplo Le doy un ejemplo Pues a las personas Yo tenía que entrar A unos edificios A ejecutar Unos pisos Unos pisos En concreto Esos pisos Eran el acabado Arquitectónico Del edificio Entonces se suponía Que yo debía entrar Cuando ya todos Los preliminares Estuviesen listos Casi que soy la última Para cerrar la puerta Y resulta que me contratan Tres años antes Venga para acá Que yo la necesito Y ejecutamos El 45% Del 100% Que nos habían Entregado Como obra Y eso ¿Por qué se dio? Nunca tienen planos Nunca tienen Una programación Nunca tienen Nosotros Condicionamos Un lugar Para fundir O para vaciar Concretos Y resulta que Al otro día Nos decían No Es que ahí van Unas redes eléctricas Y no sabíamos O sea El festival De la improvisación O sea Es total Lamentablemente Y les digo Acá Para mí Para mí Fue frustrante Encontrarme En un proyecto Donde se encontraba O sea Todos Todos los tornillos Que usted pueda Ponerle A una situación Ahí estaban Todos Y esto es Y quién más Acción Empresas multinacionales Multinacionales Fuera del país Yo tengo una pregunta Si ya hay Informe de interventoría Y se supone Que eso es Una negociación Que también se hizo Con EPM EPM Es público ¿Quién va a tomar Las acciones De regular esto? Porque es que De toda manera Mire todos los años Que llevan Todos los Aplaciamientos Que ha tenido No han entregado Cosas Ustedes lo están Contando aquí ¿Quién se encarga Entonces de sancionar De poner al orden Como a todo este mundo De gente Porque es que todo el mundo Está ahí Esa es la pregunta Del millón Porque esa es la pregunta Finalina Es decir Ahí donde entra Entonces la administración Actual ¿Cuál es la responsabilidad? De la administración Actual Porque es que además Dos de esas prórrogas Se dieron Fue en esta administración Entonces no está bien Yo recibí una mala herencia Pero mi obligación Es llegar a organizar La casa Y ajustar Pero si yo también Sigo con la misma Condescendencia Si yo le vuelvo a dar Dos prórrogas Que me incumplen Pues ya también Empiezan a ser responsables Y lo más triste Es órganos de control Como la Contraloría De Medellín Que también es paga Con los impuestos De nosotros Que nos cuesta Miles de millones Al año Han realizado Tres informes De auditoría Donde ahí también Informan Que hay atrasos Que este contratista Venía trabajando Con un plan maestro De trabajo Que no había sido aprobado Que no se había aplicado Ninguna multa Ninguna sanción Pero no hay nada No hay hallazgos No hay investigaciones No hay sanciones No hay nada Mariano Paulina Esto es casualidad O como me lo dice Aquí un televidente Porque me lo acaba De redón Se me fue Porque oiga Están escribiendo A toda velocidad Esto es casualidad O lo que pasó Con el acueducto Aquí o con esto De parques del río Que también Fue una contratación Como que no va Por buen camino Es casualidad Entonces ¿Será que EPM No está sabiendo Contratar o No, yo lo que creo Y es lo que ha venido Pasando no solo Con EPM Sino con la EDU También Es que estas empresas Que son públicas Pero que son Industriales y comerciales Del estado Como no se rigen Por ley 80 Sino que tienen Su propio estatuto De contratación Creo que han venido Abusando de eso Porque es un estatuto Mucho más laxo Y lo que uno ve Es que la ley 80 Y la restricción Usted no puede adicionar Más del 50 Ni en tiempo Ni en dinero Pero que en este tipo De empresas Lo que uno ve Es que las adiciones Son muy superiores Al 50 Y se han convertido En la ley ¿Cuánto ha estado Finalmente? Pues en este momento Hay un presupuesto Aproximado De 1.5 billones De pesos Pero como no se ha terminado Todavía no sabemos ¿Ya están pagados? No Se ha pagado una parte Falta otros desembolsos Por parte del Banco Interamericano De Desarrollo Y una cosa muy grave Y es que se había calculado El presupuesto del proyecto Con una tasa de cambio De unos 1.700 pesos El 84% del proyecto Se debía ejecutar Con una tasa En ese rango Todos sabemos Que a partir del 2015 Se empezó a incrementar La tasa de cambio Como esto también Tiene un gran componente En dólares Entonces el 22% Del proyecto Se ejecutó Con una tasa superior A los 2.000 pesos Lo que también genera Un sobrecostal ¿Usted qué es como representante De todos? Estamos hablando De cuántas pérdidas En plata De esos 30 y pico De subcontrotistas ¿Cuánta plata Pueden estar prendiendo ustedes? ¿Hay 500, 600, 1 millón? Ya se hizo una Una primera evaluación Incluso Quisiera comentarles Que nosotros En este momento Estamos con empresas públicas De Medellín En una mesa De negociación con ellos Ya que empresas públicas Tiene realmente Una omisión muy fuerte Ante toda esta situación Y que finalmente Si el consorcio de HH Dice Ustedes Pues hagan lo que ustedes quieran Pues realmente Tendrá que ser Empresas públicas Quien nos diga A nosotros Así vamos a solucionar El problema Porque como yo no hice Como a mí no me importó El proyecto Como yo no le apliqué Sanciones Pues finalmente Nosotros fuimos Los perjudicados En el tema En este momento Estamos en una mesa Tratando de negociar Hicimos un primer cálculo Solamente de 18 empresas Que entregamos Y llegamos a 35 mil Millones de pesos 35 mil Listo Es que realmente Nosotros Hemos soportado El sobretiempo Claro Se están financiando Al otro María Paulina Para terminar Sáqueme de una duda Porque lo veo De esta forma Será que fracasó En Antioquia O en Medellín El formato De contratación El modelo De contratación Porque ya se está hablando Con el edu Con esto Con lo otro Con los puentes Con infraestructura ¿Será que fracasó El modelo? Ella toca un tema Muy importante Y esperemos que no Lo pasemos Es lo de la ley 80 Porque es que la ley 80 Van unas garantías Que por lo menos Si la obra que terminan Tienen fallas físicas O lo que sea Es el contratista El que responde Pero como se salta En la ley 80 Entonces ahí Ellos hacen y deshacen Y no responden Yo creo que el problema No es estructural Del modelo Yo creo que Ha sido deficiente En la aplicación Del modelo Como tal El modelo Como tal No es malo Sino como se ha venido Aplicando Se ha perdido El rigor técnico Jurídico Y financiero En todas estas entidades Que eso es lo más preocupante Si pero Algo está pagando Porque todo Puede ser intencional Que no pasa nada Aquí si están pasando Cosas Desde que las obras Se tengan que pagar Antes Porque no Un modelo Conceder Donde se puedan pagar Las obras Ya cuando se entreguen Cuando están finalizadas Cuando ya Costó esto Bueno Se paga Pero quítenle Acá de esa modalidad Del sobrecosto Mire una cosa Mire una cosa Que si yo contrato Una empresa Para varias obras Y siempre tengo problemas Siempre tengo que adicionarle Siempre tengo retrasos Yo porque la sigo contratando Y eso es lo que uno viene viendo No solo en EPM Sino también en la EDU Que son siempre Las mismas empresas Y las siguen contratando Paulina ¿Cuánto es el porcentaje De la obra Y cuánto falta Por intervenir De esta obra La obra va cerca De un 90% Y según el último Informe interventorial Que yo tuve acceso Que es del mes de junio Estaría lista Para mayo de 2018 Esperemos que si la terminen Pero llegó el momento De analizar Lamento mucho Lo que le pasó A su empresa Y a esos otros Treinta y pico Que usted viene A representar Es tristísimo Que de cuenta De una multinacional Que se lleva Un buen dinero Muchos empresarios Antioqueños Como ustedes Estén sufriendo Y tranquilamente Al borde de la quiebra Concejala Por aquí le mandan flores Me disparó usted Esta cosa impresionante La mejor concejala De todos No se lo alcanzo a leer Porque esto está disparado Gracias Y será usted como siempre Invitada muy habitual A esta mesa de trabajo Muchísimas gracias Nacho Y que rico poder venir En otra oportunidad Hablar otros temas de ciudad John muchas gracias Y Dani también Y les deseo mucha suerte Muchas gracias Pausa En nos cogió la noche Bueno Inclusive aquí Hasta otro contratista Me acaba de llamar Pues preocupante En la situación Oiga Disparado el Facebook No tendría como Agradecerle a todos Ni leer todo Lo que nos están Escribiendo al aire Pero los estamos leyendo Y nos ayudan mucho A hacer las diferentes Preguntas que tenemos Aquí con nuestros invitados Pues ustedes ¿Qué opinan? ¿Será que esto Merita más profundidad? Sí Totalmente ¿Será que está colapsando? Tiene más fondo El fondo ¿Será que estamos colapsando En Medellín Y de pronto Lo de los nules Y todo eso que decíamos Que era por allá ¿Será que está pasando aquí? Se están viniendo Nacho Con estas grandes obras Porque así se percibe la ciudad Eso es lo que estamos viendo Con las obras Que retrasos Adiciones Mire Las del poblado Y además porque estamos A tiempo de hacer algo Creería yo Y es de esa interventoría Que a cada rato Estamos exigiendo Y nada más Esta concejal Paulina Guinaga Que ha sido bastante juiciosa Y acuciosa Y lo mismo decía Liliana Cuando una obra Se duplica No solamente en tiempo Sino también en plata Pues es que suena La larga Mire lo que me dicen aquí Soy Liliana Cifuentes De colbombeos De con concreto El contrato nuestro Se lo dieron a Argos A nosotros Nos contrataron Y una vez firmado El contrato Nos retiraron a nosotros Y se lo dieron a Argos Y el actual gerente de Argos Ese es el exgerente de EPM Denuncias por todos los lados Me lo dice aquí Liliana Cifuentes ¿Qué intereses Nacho Pueden existir Con EPM por medio? Dígalo José Ah pero es que José Fernando Gil Para nadie es un secreto Que es una empresa Con un músculo financiero Grandísimo Es una empresa Que ha sido bien manejada Si no no estaría donde está Eso es claro ¿Será que como nos lo decían Estos días Quieren ir por la joya La corona Con toda seguridad Nacho Pero están en plena carrera Bueno nos quedan pocos minutos Liliana cuénteme algo ya Para hagamos una ronda De noticias Que hagamos como preocupados De empezar Pero bueno Aquí seguimos en la lucha De tratar de contarles Todo esto La primera mesa de opinión De Antioquia Que belleza Las cositas que nos regalan Nuestros televidentes ¿Me tienen lista La cancionita enseguida? Sí señor Bueno Por favor Lili Bueno Nacho Para contarles Que hoy inicia Plaza de Flores En la ciudad de Medellín Un evento público Para que todas las personas Asistan a este tipo de evento Normalmente se abre Entre 11 y 12 de la mañana Si podemos ir mostrando Las imágenes Para que las personas Se animen Ahí realmente Fue un evento Que inició el año pasado Este año Lo ponen nuevamente En Ciudad del Río Otra plaza de Flores En el Parque de la Norte De Norte En el Parque de Norte Y esas son las imágenes Que podemos encontrar allá Es un lugar donde Digo yo Lo traslado a uno Como cuando visitaba Fondas En la En la 70 Y demás Es un lugar muy bonito Donde se van a encontrar Silleteros Probadores Donde se están haciendo Conciertos En horas de la tarde En horas de la noche Donde se van a encontrar Artesanos Comida y demás Entonces la invitación Espera que asistan Está hasta este sábado Lina Le cuento que desde hoy Ya se empiezan A cobrar las sanciones Al Código Nacional De Policía Y recuerden Que todas estas infracciones Se están Se agruparon En cuatro tipos Tipo uno Tipo dos Tipo tres Tipo cuatro Si tenemos las imágenes Para hacerlo un poquito Más didáctico Porque la verdad Es que sabemos Que el Código de Policía Es bastante amplio Pero entonces Dentro de las Tipo uno Tenemos por ejemplo El no recoger Los excrementos De sus mascotas Ahí lo estamos viendo Y también obstruir Por cualquier medio La cicloruta O dificultad De la libre Dificultad La movilidad Del ciclista Este es la tipo uno Digamos que es la más económica Si le llegan a poner Este comparendo Vale 98 mil 360 De ahí van aumentando El tipo dos Tendrá un costo De 196 mil Esta es la tipo cuatro La que estamos viendo En pantalla Esa es la más costosa Que será la de La tipo cuatro 786 880 Aquí la tipo dos Nos devolvemos A 196 mil 720 Y pues la tipo tres Tendrá un costo De 393 mil 440 Muchas personas Yo no he podido entender Cómo le van a cobrar eso a uno Pero bueno Pues Nacho Mire Por eso Por eso Por eso salieron Estos instructivos Porque muchas personas Decían Si pero es que uno No va a andar Con el código De bajo el brazo Para ver si uno Cometió una falta Para ver que si Le estén dando el comparendo Por el tipo de infracción Que uno tiene Lo que si hacen Recomendaciones especiales Es que usted Cuando ya se hace Acrededor a un volantico De esos Tiene que ir a pagarlo ¿Por qué? Porque pues obviamente Va a tener Digamos que Sanciones No de que lo vayan A meter a la cárcel Pero por ejemplo Si usted es funcionario Público Pues entonces No podrá acceder A que lo Vayan a subir de puesto O a otro puesto nuevo A que lo provoquen Bueno Lina Pero venga Yo le agrego Que hagan baños públicos En todas partes Porque aquí Uno ve mucha gente Haciendo pipí En cuanto al bolito En cuanto parque hay Esperemos que si lo cumplan A lo de Lina Pues ¿Cómo podemos hacer Para mirar Qué tipo de sanciones Están aplicando? Sencillo Hay una aplicación Que usted puede descargar Con el código de policía Para cuando estén Allí colocando El comparendo Usted lo mire Si si es el correcto Y segundo Nacho Que las tipo 1 Y tipo 2 Usted las puede pagar De manera pedagógica Va y hace un curso Y se libra del pago Pero vea Para que no se las tenga Que aprender En nuestra página Le vamos a publicar Esos gráficos Que acabamos de mostrar Que de verdad Son muy didácticos Y de una vez Le hacen el resumen Por si las mostramos José Fernando Gil Nacho La agencia La agencia de empleo Que no les coja Que no les coja la noche A los vallecaucanos A los guajiros A los de Bolívar A los de Atlántico En las regiones Tenemos mucho De qué hablar Este es el principio Este programa Ojalá Lo pudieran replicar En muchas regiones Para que nos demos cuenta Y volvamos visible Todas esas cosas Que pasan Que muchas veces Quedan ocultas Ante toda esa cantidad De información nacional Y de política Y todo es política Política Pasando tantas cosas Tan impresionantes Que no nos coja la noche En nuestra ciudad Queda uno como preocupado Cuando uno escucha Tanta irregularidad De puentes De obras Del río De tantas cosas Yasmín Usted va a rematar Con Bueno Nacho Pero antes de rematar Y mientras Tratamos de mostrarles Unas imágenes Que tiene Liliana De un accidente Que hubo ahorita En Bello Les voy a comentar O vamos a pasar Unas imágenes Con respecto A lo de El tema de ayer De lo de las fuentes Estamos en el full Daniel Suárez Quien es uno De los integrantes Del colectivo Que intervino las fuentes Realmente fueron Cuatro fuentes Teatro Pablo De todo en Uribe Parque de Bolívar Parque de San Antonio Y Pies de Escalos El arreglo De estas fuentes Ha costado 50 millones Y el informe Final de PM Dice que fueron 3 millones Nosotros consideramos Que para limpiarlas Había varias opciones Una Era dejarlas Como estaban Porque Esta anilina No afectaba En nada El El ecosistema Del agua Lo otro Era que utilizaran Otras alternativas De limpieza Del agua Expertos Nos compartieron Una alternativa Que tenía incluso Un costo 300 mil pesos Cada una Es decir que Pues Se fueron por la opción Más fácil Que fue Drenar el agua Utilizar trabajo De equipo técnico De personal Y por eso Tuvo ese costo Tan elevado Porque quedamos escandalizados Ya cuando nos hablaron De 3 mil millones De pesos Pero fue que nos enviaron Una información mala O no Así Liliana Sí Hablé con el comunicador De PM Me llamó esta mañana Y me dice que realmente Fueron 3 millones De pesos Fueron unos ceritos De más Pero bastante ceritos Tuve Último minuto Nacho Sí que ya se logró establecer Porque el accidente Que dejó las 5 personas muertas Que venía con el bus Que venía hacia Medellín Y fue que se estalló La llanta derecha De este bus Entre las personas fallecidas Hay dos menores De 4 años de edad Lamentablemente Como dice don Gustavo Hernández Feliz noche Que Dios los bendiga Y mañana será otro día más Les quedamos debiendo La canción Hay 8 CDs Que vamos a regalar Mañana No hay ningún problema Porque lo quiero que suene Un poquito Claro que sí Ustedes feliz noche Gracias Chau 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 Chau